Bienvenidos al bioma del volcán en Ark Genesis parte 1 Nintendo Switch. La idea es tamear a un magmasaurio y para ello tenemos que robar un huevo, como si fuese un weaver. Tenemos que encontrar la ubicación de los nidos, robar uno, salir pitando y luego incubarlo y darle su comida para que pueda crecer. Pero paso a paso. Primero vamos a intentar sobrevivir a esta erupción volcánica. Ahora me voy a dar una vuelta por el mapa para conocerlo y a ver si encuentro un sitio donde montar una base. Mi idea inicialmente era intentar robar el huevo, hacer un teleport a mi base en el pantano y criarlo allí. Pero creo que es un problema el hecho de que en el pantano esté lloviendo para poder criar al magmasaurio. Además que en el bioma de fuego rinde muy bien, pero en uno pasado por agua no demasiado. Así que primero encontrar un sitio donde plantear la base. Pues he encontrado un sitio más o menos tranquilo, al lado de una cascada con un río de lava. También tengo agua potable más o menos cerca. Y nada, me he hecho una base completamente sencilla. Tres camas, por si muero spawnear por ahí. Una fogata para cocinar la comida. Un preserving bean para guardar los huevos frescos y la comida más o menos fresca. Un armario y poco más. Así que vamos a ver dónde está la ubicación de los nidos de magmasaurio. Está en una cueva, que la cueva tiene dos entradas, por cierto. Y bueno, vamos a intentar a ver si es posible. Recordemos que en los servers, por norma general, no se pueden utilizar voladores. Si en vuestro servidor se puede, pues es una opción añadida que creo que puede ser la mejor. Pero bueno, paso a paso. Una manera sencilla de encontrar la ubicación de los nidos de magmasaurio viene a ser eligiendo una misión. La huevoextracción. De esta manera, apretamos el chivato de misiones y nos indica la ubicación de la entrada a la cueva. Y únicamente, bueno, pues tenemos únicamente, entre comillas, porque aquí hay un montón de enemigos, tenemos que ir a esa dirección. Intentar llegar sanos y salvos. Yo me he venido con mis dos baryonyx, por si acaso. Que me cubra uno las espaldas, mientras yo ataco con el otro. Y por el camino, aprovechamos para subir de nivel, para conocer a la fauna de este bioma. Vale, vemos y nos ha ocurrido secundar este Rex con esas vetas de lava. Es exageradamente chulo. y seguimos avanzando en dirección hacia la meta, al inicio de misión. Pero no haremos la misión, ya que, bueno, en realidad sí. Pero la finalidad sería otra. Me acerco a la entrada de la cueva. Es eso, de color así como lila, y de donde sale fuego. Y estamos aquí rodeados por un lago de lava. Muy llamativo. Hace un calor brutal. Es recomendable traerse al Ferox, aunque se ha subido ahí al hombro. Porque, como sabéis, nos da unos 250 más o menos de protección de hipotermia y de hipertermia. Tanto del frío como del calor. Así que venir con un Ferox y venir pijetito de ropa o con la ropa de camuflaje, la que se hace con hojas, pues también puede ayudarnos a mitigar un poquito lo que es el tema del calor y el tema de la sed. Y bueno, voy a aprovechar para poner unos tacos de dormir por si muero, spawnear cerca. Esta es la ubicación de la cueva. Está saliendo ahí un vapor de dentro de la cueva que no tiene ninguna buena pinta. Así que vamos a esperar un poquito a ver si termina para no cocernos ahí vivos. Bueno, parece que ya se puede entrar. Esa llamarada ha terminado. Y voy a entrar así sin nada porque quiero echar un vistazo y si muero pues no pasa nada. Como tengo los tacos ahí fuera spawneo al lado pero así voy conociendo un poco lo que sería la zona esta de la cueva y a ver qué es lo que me espera. Pero estoy sufriendo mucho daño y no sé por qué he muerto. Bueno, pues he muerto la primera vez porque el volcán estaba en erupción y me ha picado saliendo pues justo de la base del volcán y por la cueva por donde se escapaba la lava nos imaginamos y he muerto de lleno. Y luego cuando ha terminado ya la erupción volcánica he vuelto a ir yo solo sin nada para investigar a ver cuán lejos llegaba y bueno ahí vemos el rayo verde hasta ahí es hasta donde he llegado y ahí me han matado. Entonces he decidido ya venir con los dos Baryonyx a ver si puedo conseguir algo avanzar de alguna manera así más o menos a ciegas hay un montón de enemigos de hecho ya lo veis escorpiones hay enemigos voladores están los magmasaurios hay colens hay las altroplueras bueno hay una cantidad exagerada de bichos y no sé si lo voy a contar vaya ataque más guapísimo que tiene tira como tira tira como meteoros te encana alrededor incendiándolo todo me parece que voy a perder a un Baryonyx si no a los dos jodido jodido ojalá se pudiera volar en esta curva en este servidor y lo intentaría volando pero hacerlo a pie como si fuera un reto bueno que volando también ojo no digo que sea fácil pero me imagino que un poquito más si que lo seguimos vale he perdido al Baryonyx perfecto y veremos si no voy a perder a este otro me queda un tercio de la vida justito justito bueno una manera de pillar azufre es matar a Magmasaurios pues nada lo volveré a intentar porque así creo que no voy a llegar a ninguna parte segundo intento lo voy a hacer ya que tengo el Ferox en la chepa voy a intentar hacerlo con él porque creo que voy a poder intentar esquivar o pasar de todos los enemigos porque si les tengo que hacer frente no voy a conseguirlo así que digo bueno pues mira el Ferox no me va a dar protección contra el calor pero con los saltos que pega pues al igual voy esquivando todos los enemigos que haya por ahí y no sé así le doy un vistazo a ver cómo es la cueva porque no tengo idea de cómo es no podía llegar muy lejos antes de morir para ver ubicaciones y demás así que creo que puede ser una opción mucho más válida que siguiendo un animal que que sea terrestre este es terrestre pero bueno cuando pega estos saltos se podría decir que casi casi que vuela así que ahora voy a entrar por la entrada de abajo está bastante cerca de la de arriba pero por esta de abajo le he echado un vistacillo y creo que puede ser un poco más sencillo que venir por arriba bueno de hecho el camino de arriba viene por aquí por la derecha pero hasta hasta este punto es más fácil llegar por el camino de abajo que por el de arriba entonces se me ocurre que voy a hacer el teleport y voy a coger el huevo cuando esté a punto de cerrarse el portal a ver si así bueno pero ya es igual ya me han visto porque me están atacando pero bueno voy a intentarlo hacer de esa manera hacer el teleport y cuando esté más o menos pues coger el huevo va pero es que no me ha dado no me ha dado ni tiempo lo mismo vale y ahora parece que la cosa va mejor porque creo que no me han visto todavía vale creo que ahora sí que puede salir bien bueno o no es que además fijaos el rendimiento que va fatal va súper lento el tema de flake va a trompicones y así es bastante difícil pero creo que esta vez puede salir bien puede que a la segunda tenga suerte se cierre el portal no a puntito a puntito ha estado otro intento esta vez voy a intentar pues cogerlo y irme saltando a ver si es posible vamos sube venga esquivar las bolas estoy casi casi con un tercio de vida yo no el bicho el bicho por la mitad bueno ya me he quedado aquí bugeado bueno bugeado no es así intento salir saltando pero no hay manera se me ocurre que con una ballesta y un gancho podría abandonar al animal no ahora lo consigo va es que va tan mal de frame que es imposible pero con un gancho tal vez podría si sacrifico al ferox bueno pues nada voy a intentarlo con un bloodstalker ya que con el ferox no puedo salir saltando así que a ver si hay suerte debería debería ser bastante más sencillo con este porque este bueno fácilmente podemos salir de ese atolladero de ese del nido que está flanqueado por paredes y no se puede escalar lo que pasa que el rendimiento es tan malo tiene una tasa de frames tan baja que encima no hay nido ha desaparecido el nido mira pues si hubiera estado creo que hubiera podido salir con vida fíjate así que creo que puede ser una opción el bloodstalker a pesar del más rendimiento es que aquí hay que hacer malabares o sea ya no es cuestión de ser ágil sino de que el rendimiento es pésimo y y agrega una dificultad elevada pero bueno si aparece el nido yo no sé si es que la lava sube y baja la marea y se tapa el nido o ha sido un bug no lo sé hombre estaría guay que fuera el tema de la marea pero claro como saberlo entonces fastidia porque tienes que venir y si hay nidos bien y si no pues espérate y viene en otro momento entonces si ahora está el nido es un bug porque ha sido salir y entrar si no pues no sé qué pensar pero bueno creo que es bastante factible conseguir un huevo de parmasaurio de esta manera en arc genesis 1 nintendo switch lo que pasa que hay un problema añadido y es que no me suelto no soy capaz de soltarme de las lianas si pudiera soltarme de las lianas no estaría perdiendo estos segundos tan valiosos y me habría pitado de aquí ya hace rato eso es un problema añadido además del mal rendimiento entre una cosa y otra no os asustéis esto es la versión de pc digo voy a probarlo en pc digo a ver si es que es cosa del rendimiento y con un rendimiento decente pues la cosa es factible y me he dado cuenta de dos cosas de que sí de que con mejor rendimiento es bastante más sencillo esquivar haces una acción y se refleja instantáneamente no estás con un delay pero lo más importante es que ahora por ejemplo aprieto r3 y suelto las lianas el r3 es el botón de ataque cuerpo a cuerpo digamos en nintendo switch no soy capaz de soltarme de las lianas he probado toda combinación de botones y no puedo y en pc es tan fácil como apretar r3 entonces bueno creo que en pc va a ser bastante más sencillo que en nintendo switch pero bueno vamos a esperar a conseguirlo en todo caso y si se puede seguiré intentándolo en nintendo switch pero tiene un extra de dificultad muy añadido de hecho aquí además podemos ir a otro nido perfecto vale si es bastante más factible gracias al tema del rendimiento ahora simplemente nos quedamos de aquí corriendo hacemos teleport o lo que quisiéramos y fuera así que la cosa es que en nintendo switch es más difícil por el mal rendimiento que tiene enésimo intento pero bueno estaban como medio despistados y es lo que digo con este rendimiento si fuese bien el rendimiento estaría fuera de la cueva ya pero de esta manera tú haces una acción y tarda en reflejarse y bueno mirar la tasa de frames 15 frames así es que no se puede no se puede pero bueno a pesar de todo después de una decena de intentos por lo menos conseguido bueno pues teleport y a base vengo a buscar azufre para alimentarlos que será lo que le haga falta pero tengo una sorpresa porque a la hora de coger el huevo no me dejaba pero fue por algo lo podríamos incubar con un montón de áreas acondicionadas como 15 o por ahí pero es mucho más barato poner antorchas y con 13 me lo está incubando vale 13 antorchas depende del servidor tardará más o menos pero la sorpresa que me he llevado es que cuando intenté robar un huevo lo cogí pero el huevo seguía ahí y volví a darle al botón y cuando hice el teleport y miré el inventario vi que había cogido dos o sea había un huevo encima de otro estaban los dos en el mismo sitio imaginemos que hubiera tenido yo poca capacidad de peso me hubiera muerto ahí sin saberlo porque no me hubiera podido mover pero han sido dos por uno eso es un bug porque tendría que estar en otro sitio el huevo opuesto pero bueno tampoco son niveles muy grandes pero bueno al final hoy he conseguido con el stalker con la dificultad extra de nintendo switch y al fin los dos bebés de magmasaurio después de que pasaran unas horas como digo esto depende del servidor de la velocidad y tal ahora lo que toca es ponerle azufre en su inventario ellos lo van comiendo solo del inventario cuando lleguen a la pubertad adolescentes podremos ponerle comida en el comedero y ya comerán solos pero hasta entonces vamos a tener que estar metiéndole comida ¿vale? el eslote es de 60 pero la va comiendo solo dentro de un rato le podemos meter 100 y así irá subiendo su capacidad de inventario ¿vale? así que simplemente estar muy atentos un montón de horas eso sí aunque también depende del servidor dentro de unas 7 horas darle un capricho para el tema de la impronta para que tenga mejores estadísticas ha sido uno de los tameos más difíciles porque el tema de la dificultad añadida por la mala la mala ejecución o el mal rendimiento de la consola pues hace que sea un infierno si tenemos un animal volador se puede probar y luego si tuviéramos uno de los animales y de esos que te dan invisibilidad pues sería factible también una hilera de pinchos para que nadie fastidie el crecimiento de los magmasaurios espectacular es uno de los bichos más brutales que hay ya sé que muchas veces digo lo mismo cada vez que también hago uno nuevo pero es que se van superando además la montura que tiene este es como de una retroexcavadora estamos aquí en una jaula de metal que con el calor se debe calentar esto cosa mala pero bueno es muy muy guapo tiene incluso como unos ventiladores por ahí para enfriar y tenemos ataque zarpazo tenemos el ataque este que sale fuego por todos los poros del bicho y luego tenemos el ataque en carga que lo que hace que por todas esas esa especie de tuberías que salen a los laterales del magmasaurio salen como piedras incandescentes como si fuesen meteoritos y estalla y estalla todo alrededor es espectacular es brutal además de que farmea piedra todos los tipos de piedra metales azufres que da gusto cada poco hay que estar vaciando el inventario porque a la que pegas unos zarpazos te llenas de madera de metal de piedra de azufre de azufre de obsidiana es un sin vivir pero es una auténtica pasada muy efectivo en este bioma pero no se si lo he comentado antes en bioma si en el bioma de pantano como llueve mucho no rinde tanto de hecho es un poco patatilla en ese bioma tengamoslo presente espectacular el magmasaurio de los cambios más difíciles debido al mal rendimiento pero al final otra aventura conseguida espero que os haya gustado el vídeo si es así sabéis un like que compartáis y nos vemos en la siguiente aventura de arc genesis parte 1 en nintendo switch hasta luego